Sol Arellano en nuestro canal de YouTube. Para todos ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube, Buenavista Radio. Y saludamos a Sol Arellano con la sonrisa vertical. Hola Sol, buen día para vos. Hola, buenos días para todos ahí. Un hermoso día nos ha tocado. Sí, la verdad que sí, estamos viviendo una jornada linda, ¿no? Por lo menos para un fin de semana largo, donde muchas personas van a disfrutar de eso, ¿no? Un descanso. Eso, que nos acompañe el clima, aunque sean, ¿cierto? Así es, por lo menos que el clima nos acompañe. Bueno, vamos a meternos en la columna de hoy, de este 18 de abril, que tiene, por supuesto, un tinte especial, porque en estas jornadas, en estos días, se está presentando un festival muy importante en Córdoba, que tiene que ver con mujeres, ¿no? Mujeres que van a estar sonando, tocando, haciendo música, performance y, bueno, y un espectáculo para no perdérselo. De todo, va a ver, Tomás, este, no doy más de la manija que tengo. Este, arranca a las 16.30, es en el quality space, se llama Festi Gear Power, Festival Gear Power, y va a ver de todo, para todos los gustos, hay bandas punk, hay bandas pop, hay, este, feria feminista, hay charlas, este, con referentes de la política, como Ofelia Fernández, la, este, la que era antes del, la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires, o del Pellegrini, alguno de los dos. Ajá. Y que hoy es, está militando con Grabois. Mirá. En el Movimiento Evita. En el Movimiento Evita, no, han conformado un nuevo espacio que tiene de todas las, de varios espacios, Movimiento Evita y otros. Ajá. Eh, no recuerdo en este momento el nombre del partido, pero, bueno, están militando, este, por supuesto, para que se vaya Macri, que es lo que queremos todos. Intuyo. Eh, sí, 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 el Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ¿eh? Exactamente. Bueno, van a estar chicas como ellos, va a estar Bimbo, va a estar, este, en Ojalá de Custodio, eh, haciendo sus perfos, va a haber de todo, así que estamos muy manijas, estuvieron en las Pussy Radio y la rompieron. Algo que por ahí también se distingue es que no son solamente músicas, sino que también ya viene teñido con otras, con otras áreas, ¿no?, que tienen que ver con el arte y con... Sí, tiene que ver mucho con la militancia, porque todas militan, este, algunas causas y nos hemos conformado en un gran colectivo, este, abrazadas por el Movimiento Feminista, obviamente. Pero bueno, las Pussy Radio estuvieron haciendo sus diatribas contra Trump en el Club Paraguay, con, este, el soporte de las Tranquipanquis, y estuvo muy bueno, eh, fue un buen inicio del festival, que, bueno, la columna que viene, seguramente voy a estar contando qué fue lo que vivimos ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero hoy nos vamos a meter en una... Espera, no me quiero dedicar al festival, me quiero dedicar a las chicas que elegí hoy. Qué lindo. Porque son históricas y porque, este, estoy muy ansiosa de verlas. Ya nos han hecho bailar más de una vez. Pero me quiero centrar en el personaje Pat Pietra Fesa. Bien. ¿Quién es Pat Pietra Fesa? Nos vamos a situar, este, en el momento histórico, en el que esta chica empieza a, eh, a tener participación en todos los ambientes culturales de vanguardia, de contracultura, digamos. Y, bueno, corría, eh, más de media década de los años 80 con un grupo de adolescentes que estaban aburridos, que odiaban el rock de Charlie García, que sentían la democracia del presidente Raúl Alfonsín como bastante ficticia, no, no muy real, que causaban con su imagen y su música, este, unas tremendas palizas por parte de la policía que, amparada en ese momento por adictos, eh, permitieron la detención hasta quince días por vestir la ropa del sexo opuesto. Uh-huh. Decidieron, inspirados, este, por este contexto, eh, y por la música que escuchaban, que eran, este, casi grabados, imagínate en esa época, de los violadores, este, bandas como los inservibles, mutantes del caos, me encantan estos nombres de las bandas palizas, y todos tus muertos, empezaron a escribir sobre ellos, este, a máquina o a mano, recortando, pegando, uno, lo que se llamaron fanzines, este, anarcos. Estos fanzines se llamaron, eh, vaselina y resistencia, y fueron creados por Patricia Pietrafeza cuando aún no tenía veinte años. Uh-huh. En estas publicaciones se difundían pensamientos variados, letras de canciones, entrevistaban a grupos, también se empapaban del ideario, este, anarco, de las bandas británicas. Uh-huh. Eh, y anunciaban fechas, conciertos, convocatorias a manifestaciones, en las que acudían a algunas decenas de punks, juntos con, también, transexuales y trabajadoras del sexo. Uh-huh. Hubo el movimiento punk en Argentina que ya incorporó todas las diversidades sexuales. Claro. Patio, eh, Pietrafeza, bien digo, vivió a, eh, desde dentro esta contracultura y en primera línea, y tocaba, este, en, primero en un, en un grupo que se llama Sentimiento Incontrolable, y después en Cadáveres, Cadáveres de Niños, esta me mata. Siempre los nombres de las bandas punk, ¿eh? Cadáveres de Niños. Este, pero paralelamente mantuvo la publicación de Resistencia, que era su fanzina, hasta el 2001. Uh-huh. De hecho, este, para que no se olvide, esas publicaciones, este, recientemente se convirtió en directora, junto a Tomás Macají, en Desacato a la Autoridad, un film basado en estas, este, experiencias contraculturales, que está dividido en tres capítulos, y que tiene, este, estos principios ideológicos que sostenían al punk como cultura entre los años 83 y fines de los 80, principios de los 90, en Argentina. Qué épocas, qué épocas, ¿no? Qué bueno, qué bueno que podamos traer la historia también, un poco de esto, a nuestro, a nuestros micrófonos, ¿no? A esta columna. Y, y lo relaciona con lo que vos decías al principio, o sea, no, no estamos hablando de música solamente, ¿no? Claro, claro. Son gestores culturales. Unos movimientos culturales muy importantes que, eh, siempre tuvieron, por ahí tuvieron, digamos, la, la, la suerte de poder acompañar a la música, o acompañar algún, algún, eh, alguna puesta en escena, o alguna puesta artística, ¿no? Bien del palo político, eh, quizás un poco reaccionarios, pero bueno, condensados en la música, en el arte, en esto. Sí, se corrían del mainstream, siempre se corrieron del mainstream, ¿no? Estamos, eh, al principio decíamos que odiaban la música de Charly García, claro, era lo que se escuchaba en esa época, y ellos no querían pertenecer a eso. Eh, bueno, entonces, eh, Patricia, eh, si bien tocó en bandas punk, eh, desde los diecisiete años, eh, a principios de los noventa se cansó del punk, eh, rock, estereotipado, dice ella, y en el noventa y uno va a integrar la banda cadáveres de niños, banda con la que hacía, este, un desafiante killer garage rock, así se iba corriendo más para el, para el rock. Uh-huh. Luego formó She Devils en el noventa y siete, esta banda mezclaba punk, pero con otros variados, este, géneros musicales, tenía de todo un poco. Me encanta She Devils. Y en el dos mil siete, una tal Ali Wah Wah, una mexicana perteneciente a las ultrasonicas, banda que la voy a traer acá porque son lo más. Mientras estaba en Buenos Aires participando de un festival que ella, eh, gestionaba con la She Devils, llamado Festival Belladonna, que podríamos decir que es el inicio de estos festivales para chicas. Ajá. Eh, Ali Wah Wah le dice, bueno, súbanse a tocar, este, y subieron unas cuantas provenientes del palo del rock, pero yo voy a hacer cumbia, toquemos cumbia. No sabían muy bien cómo hacer eso, porque a ellos les gustaba la cumbia, a Ali Wah Wah, y las incitó a eso. Esto de vino es juntarse un mes a, a, a ensayar, a ver cómo se fusionaban, porque pegaron un hondón con Ali Wah Wah, pero este ritmo era como que pertenecía a los prejuicios. Uh-huh. Imagínate, estamos hablando de rockeras y punk, pancucas. Sí. Imagínate que la cumbia para ellas era un género menor, ¿no? Este... Hasta bueno, sí, este, en algún momento se radicalizó esto, ¿no? Ya sea, rock no podés ser amigo de la cumbia, ¿no? Era como... Claro. Oposiciones, ¿no? Mientras que el rock era lo que estaba de moda, la cumbia era muy devenida, ¿no? Devenida a una música más, eh, baja, de nivel bajo. Sí, ya estamos... Y estamos hablando de, de chicas ya más grandes, ¿no? Entonces, cuanto más grandes son, más prejuicios arraigan ustedes. Claro, claro. Este, la G-Devils, que eran, eh, Pat Pietra Fesa, que se llamaba Pat Combat Rocker, era su nombre, y Pilar Zombie, eh, nombres de la, de esta militancia punk, eh, que tocan, tocan el bajo y la guitarra respectivamente. Sí. Conformaron conjuntamente con Juana Chang, que toca Charangu y Vos, Ali, eh, Guaguá, que tocan, eh, cantaba y tocaba el güiro, eh, y más tarde Flor Linchera, en los teclados, Inés Laurencena, en batería, hermano, en las cumbia quicks. Uh-huh. Una banda de chicas para chicas, que hacen punk tropical o tropical punk. Sí. Sí, sí, se me gusta. Como vos quieras. Bien. En un principio de su primer álbum, este, hacían temas, eh, covers de los Ramones, de The Cure, de Black Sabbath, de Nancy Sinatra y Madona. Esa, esa mezcla tenían versionadas al castellano y en tono de humor. Uh-huh. Es tremenda. En aquel comienzo tenían, eh, también por las represalias del rock, Claro. Este, pero las, los chicos, este, las tomaron, las, 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 se sacaron del sombrero ante esta banda cumbiera, que puede sonar mucho más poderosa que muchas bandas de rock. Al principio, va a decir, este, Pilar Zombie, era un desafío ver qué canción convertíamos hasta que en medio de la risa empezábamos a ver que quedaban buenísimas. Claro. Sobre todo ese cuando le ponían el güiro. Claro. Típico de la cumbia. Me parece maravillosa entre las, imagínate un tema de los Ramones, que hacen, este, China es fan rocker, ellos ponen la China es fan rocker. Sí. Le cambian la letra, siempre dándole como un sentido gracioso, irónico. Sí. Siempre riéndose, este, cambiaron las letras y, 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 y jugaron muchísimo con los géneros. Sí, bueno, ahí va a decir, este, a la mexicana, que luego se va a ir de las cumbia queer porque regresa a México, dice, fui buscando al coño sur, así dice, algo que ni yo mismo sabía que era y encontré el tesoro en la isla con chicas. Claro. Mujeres de mi misma especie con un amor desenfadado por la música, mujeres rudas que conectaban sus propios cables, que tocaban rock con punk y garage, mujeres que organizaban festivales de mujeres, que armaban sus propias, grababan sus propias canciones y que estaban algo aburridas y en eso coincidieron en esta escena solemne del rock. Claro. Que se había conformado casi en una logia, ¿no? Con esta cosa pedante que tienen los rockeros. Esas vinieron a romper con todo eso, con ese desparpajo y con la cumbia y con el güiro, con todo lo que tiene que ver con el rock solemne. Claro, claro. Sí, le dio otro aire esto de poder encontrar canciones que se modificaron, algunas que agarraron muchas de las líneas, por ejemplo, las canciones de The Cure y artistas internacionales, ¿no? Digo que también pudieron reversionar o tomaron de ahí también un poco de esa música para poder hacer la propia, ¿no? Sí, así es. Pero también fusionaron la manera de hacer, de encarar su carrera de las punk, de Patricia Pietrefeza. Las cumbias de queer cargan sus propios equipos, estapan sus propias remeras, diseñan sus CDs, los venden, ensayan, graban, armazón, giran, no tienen manager, no tienen productor, no tienen vestuarista. Es un hacerlo por vos misma, en su máxima expresión. Totalmente, totalmente, Sol. Qué bueno, buenísimo. Lo que está bueno es que, dicen ellas, no queremos militar la homosexualidad ni nada que ver, porque se las liga mucho por sus letras, por esta cosa jocosa de reírse de todo. Sí. Con las diversidades sexuales o como que ellas hacen un canto al lesbianismo, no, dicen ellas. Nosotras manifestamos que queremos que todo el mundo sea libre, que se sienta libre de sentir y pensar lo que quiera. Por supuesto, de la mano de la ley del matrimonio igualitario y la identidad de género, se abrió un abanico y lugares para tocar para este tipo de bandas. Y las cumbia queer lo aprovecharon a pleno. Claro. De hecho, ellas empezaron a militar el aborto mucho antes, ¿no? Hicieron un tema para Canta y no llores, un disco de las cumbia queers, una versión de Si Pudiera de Fan People. Sí. Que ellas compartían escenarios con los fan people y que hablaban del aborto, precisamente. Creo que fue la primera canción en Argentina que se hizo sobre ese tema. Y lo compusieron las G Devils. Claro. Sí, eso veía muchas canciones que se han traído de la historia del rock nacional también, pero eso, el mensaje quizás estaba antes de la música, ¿no? En cada una de ellas. Exactamente, sí. Una manera de vivir, una filosofía de vida, ¿no? Claro. Las cumbia queer también se recibieron de cumbieras, imagínate, cuando entraron al estudio de Pablo Lescano, quien les produjo un disco, el disco La Gran Estafa del Tropic Punk del 2010. Y este disco tiene colaboraciones de Kiki Rankel, de Café Tacuba, de Toy, de Control Machete y de Flavio Cenzarulo. Sí, de los Cadillacs. Y ellas dicen que aprendieron ahí un montón de cómo grabar, el loco las invitó a grabar, a conocer su estudio. Hablamos del cantante de Damas Gratis. A conocer su familia, Pablo Lescano, de Damas Gratis, que es una institución de la cumbia. De la cumbia, sí, totalmente, totalmente. Así que con esta mezcla de profesionalismo, travesura y novedad, se fueron de gira tres veces a Europa, por toda Latinoamérica, obviamente por toda la Argentina. Tocan en cárceles en cuanto al autogestivo, las inviten. Y siguen que hay furtivas como siempre. Así que los invito a verlas, si es que tienen la oportunidad de ir hoy al Festival Gear Power. Sí. O que, si no pueden asistir, que revisen su discografía. Tenemos Cumbia Nero en el 2007, tenemos La Gran Estafa del Tropipunk, disco producido por Pablo Lescano. Y el último se llama Pecados Tropicales y es del 2010. Mirá, buenísimo, Sol, buenísimo. Ahí hay una buena indagación de música como para poder darle a nuestras oyentes que se interesen, que busquen y que puedan justamente encontrar. Me quedo con la historia de Pat Pietra Fiesa, que es justamente de quien hoy estamos hablando. La vi varias veces en escena, en vivo. Y sí, carga un poder en cuanto a... No me digan, la vi en escena, que es genial. Sí, sí, sí. La vi cuando vinieron, bueno, estuvieron tocando en Córdoba y junto con las She Devils, ¿no? Ese combo de Cumbia Queers y She Devils. Y bueno, en ese momento, claro, sorprendía que la misma bajista de las She Devils era una de las Cumbia Queers, ¿no? A lo cual cuando uno también las ve en vivo, ve la postura de la bajista, ¿no? Si bien la cumbia tiene ese movimiento, ese va y ven de ida y vuelta, la bajista era otra posición la que tenía en el escenario. Bueno, algo muy notorio también. Claro, y aparte de esto, ¿fusionan? Claro. Siempre en alguna parte del tema, ¿viste? Se ponen páncucas ellas. Sí, sí. Y agitan mucho. Es una fiesta y la verdad, las Cumbia Queers siempre es divertido. Fue un gran impacto ver que la gente se divertía y se reía y bailaba como loca en sus recitales. Al principio, ellas estaban muy acartonadas porque estaban enojadas con el punk. ¿Viste? Que la postura del punk es enojada con el mundo. Claro, claro. Una rebeldía, ¿no? Una rebeldía contra los no future. Claro, eso es otra cosa. Una fiesta permanente y bueno, y eso produjo... Les resultó muy bien esa combinación, me parece. Excelente, Sol, excelente la columna del día de hoy, ¿eh? Bueno, no se pierdan entonces el feste porque van a estar las G-Devils, ya te digo a qué hora porque tengo acá el... La grilla. Bueno, para todos los que estén escuchando la radio Festival Gear Power que se estaba realizando en sus dos ediciones, ¿no? Porque estuvo ya el día martes, ¿dónde se estuvo presentando el grupo norteamericano? ¿Son las Pussy Riot? Las Pussy Riot son rusas. Ah, rusas, perdón, sí, rusas. Y estuvieron... Vi ahí algunas fotos que estuvieron en algunos lugares de Córdoba, como en el Cine Club Municipal Hugo del Carril. Estuvieron en el Hugo del Carril haciendo la conferencia de prensa. Y luego se dirigieron al Club Paraguay para hacer el show. Increíble. Teloneadas por chicas que provienen del punk, como las Frankie Punky, como Terror Manija. Pero hoy arrancamos a las 16.30, va a haber varios escenarios. Y las G-Devils van a estar a las 21.20 en el escenario Violeta. Bueno, bueno. Y luego las Cumbia Queers, re tarde, van a estar, no sé en qué estado estaré en ese momento, pero son a las 3 de la mañana van a tocar en el escenario Verde. Casi 12 horas de festival, ¿no? Casi 12 horas de festival. ¿Vos a ir? Tengo otros compromisos con la música. Yo estoy más del festival del Santo Nois, que se viene desarrollando ya también en nuestra ciudad, donde han venido distintos exponentes de toda Latinoamérica y de Europa también, a esto que es un festival de experimentación sonora que tiene que ver con Nois. Así que bueno, capaz que, no sé, si en algún momento me puedo hacer un tiempo, llego. Porque incluso tenemos las acreditaciones también para ir. Uy, qué genial. Bueno, ojalá nos veamos ahí y queden todos invitados. Entonces, también para lo de Tomás, que es muy interesante. Perfecto. Que en algún momento haremos ahí un cambio. Seguro, seguro. Solare.